Bueno, está muy bien esta ecuación, es mecanismo. Se puede mecanizar y... muy bien. ¿Qué problema tiene la gente con los problemas? ¿Qué hay que pensar? Si pensar ya, ¿cómo? Que no se interpreta ya. Porque tienes que pensar. Pensar es más complicado. ¿Cómo se aprende? Haciendo problemas. De nada sirve... Copiar los problemas, mirar la solución y lo bajar. Yo no quiero ejemplo de nada, pero... Yo el primer problema de física que hice tardé 4 horas. Desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la tarde. No tenía solución, pues no tenía solución. No tenía solución. No venía como se hacía, obviamente. Eh... Por 4 horas de directo. Estaba parido, estaba probando, no sé qué. Pensando, probando, folios, tallar, mirar otros folios. El otra vez intentarlo, tallar, ver por qué está mal. Eso es lo que se llama investigación. Lo que hacen los científicos. Lo que hacen los científicos no tienen la solución. Es más complicado. Tienes que probar un montón de cosas. Hay que invertir un montón de tiempo en aprender. Eh... ¿Qué pasó durante estas 4 horas? No me drogué. No se me cayó una estima. No me morí. Nunca está estudiando. Yo tengo una decisión. ¿Por qué? No, por lo menos. Si yo diría que hay 30, no sé. El primero. Yo decí. El primero. El primero. El siguiente. Lo mejor. El siguiente. Ahora. El siguiente es lo difícil. Claro, los fáciles son muy fáciles. El siguiente, 30 minutos. El siguiente, 5 minutos. El siguiente, 5 minutos. El siguiente, 5 minutos. El siguiente, 2 minutos. El siguiente, 2 minutos. El siguiente, 0 minutos. No lo hago. No, no lo hago, no. El tiempo le ve el problema. Una vez que lo ve, la piel lo ve en el campo. Pero el tiempo lo ve y lo actúa. ¿Qué ha pasado durante este tiempo? El siguiente, 3 minutos. Que mi cerebro se ha desarrollado con mis neuronas y ir aprendiendo como resolver problemas. De modo que ahora, tú, cualquier problema y lo haces. Pero eso no es un don que te dé. Que tú nazcas no eres el don. Es que él se les trae los problemas hoy. Hay gente que tiene una inteligencia superior. Es superdotada. Estos son muy poquitos. Estos son contados. ¿Vale? la mayoría de la gente la gran mayoría de la gente tiene que esforzarse y pensar y equivocarse y volver a hacerlo hasta que te sale y cuando te sale es aprendido entonces pensar que esto va a ser fácil pues no, no es fácil no es fácil, por eso merece la pena y no es algo a lo que no le vaya a dedicar poco a tu problema es algo a lo que le voy a dedicarle mucho tiempo ¿por qué gana? pues básicamente pensar y los ejercicios te van a ayudar a que si estás predispuesto genéticamente a tener enfermedades como la alceño y la alceño igual que el deporte te ayuda a tener menos probabilidad de que te den un impacto menos probabilidad de que te den cáncer pues te ayuda a tener menos probabilidad de estar alceño o alceño si no le veis ninguna utilidad a estudiar por lo menos esa la tiene estoy desarrollando mi cerebro que es lo que nos distingue de otro biche oye, en el primer ejercicio pone 50 y 52 sube la suma de dos números pares consecutivos es quinto hay esos números números pares consecutivos si un número es x en los dos números hay uno a uno hay uno a uno hay uno a uno hay uno a uno hay un par después el siguiente ciclo es un par tiene que ser el siguiente par siguiente par tenemos 3 de 3 es 5 le voy a ir sumando 2 entonces me dice que la suma de los dos lo tiene como entre los dos es ciento que lo hace falta lo podría poner pero lo hace falta la suma es solo el número es ciento y las ecuaciones que se les trae de los problemas no son muy complicadas y la B que te cae de ese lado eso es una cuestión normal y corriente ¿no? claro el número es 50 saqué un número de 50 y el otro es 52 efectivamente si uno a los dos 50 más 2 50 más 52 es 100 ¿vale? no estaba bien la ecuación que te habías puesto ¿eh? con que el resultado que me haces el mismo tú puedes hacer un lindo spool y educándolo o pegándole 11 cada vez en hacer las cosas ¿vale? las dos soluciones son tienen un resultado pero una es mejor que otra bueno entonces eso no vale no vale hacerlo de cualquier manera otra borro el dos dice la suma de tres números en impares consecutivos es efectivo buscar los números tres números impares ¿cómo vemos esto de un número impares? uno o tres cinco sí pero con X X X pero yo no sé si X es impar o no ¿qué es un número? no ¿cómo hace X impares? no es posible dado cualquier número X yo puedo sacar el número impares a ver cómo queda 2X más 1 es impar sea cual sea si X vale 1 2X más 1 es 2 por 1 más 1 2 más 1 es 3 impar y dice que son 3 números impares consecutivos 2X más 1 el siguiente impar ¿cuál es? 2X más 2 no 2X más 3 ahí está 2X más 2 sería acá 2X más 5 ahí está está pensando igual a 69 2X 2X más 2X porque dice que es un número para sacar de X cualquier número impares lo puedes multiplicar por 2 y sumarle 1 pero cuando nos pidan esto tenemos un proceso ¿no? sí pero que cada problema es distinto lo que estoy haciendo es abrir caminos un número real mientras sabiendo a ver esto sería 2X más 2X más 2X 6X y esto es 1 más 3 4 más 5 9 ¿qué pasa restable? sería 6X igual a 60 y X por 10 ¿sabes? entonces ¿qué números son? porque no vale nos decir que X vale D ¿qué números son? 2 por 10 20 más 1 21 23 y la cantidad y lo sumas 23 sin la nueva efectiva 29 y 29 más como tengo que empezar tan rápido y no sé hacerlo porque he visto un montón si algo está seguro ¿qué más está girlunda? hasta aquí viene la exposición al medio si quieres que nada bien es ponte al agua nada Si quieres correr bien, si quieres andar bien, si quieres hacer una ecuación y problemas, hacer una ecuación y problemas. Son simples, no hay ningún secreto ni ningún tipo. Es el tiempo que tu le dediques. Cuanto más tiempo le dediques, no lo haces. ¿Gordes? Si. Y la suma de un número para el consecutivo es 210. Pues igual que un par es 2x más 1, un par es 2x. O sea que el número que sea, si yo lo multiplico por 2, me va a salir un número más. ¿Y cuál es el siguiente par? 2x más 2. Bueno. Sería 2x más 2x más 2 igual a 210. Fácil, ¿no? Estas ecuaciones no las veo. Ya el 4 no lo cubre. El 4 es más divertido. Luego hay que ir dando cuenta de que hay modelos de ejercicio. Números pares. Números pares. Números pares. No sé qué. No sé qué. No sé qué. No sé qué. El lado de rectángulo. Y al final hay 6 o 7 tipos de problemas y son todas iguales, ¿no? Dice... 50. 200 entre 4. ¿No? 152. 152. 152. 152. 152 por 2. 152. 152 por 2. 152. El siguiente par. 152 por 1. 152. El... El... La suma de dos números es 32, y uno de ellos es la séptima parte del otro. Si uno es X, ¿cuál es el otro? La séptima parte. ¿Cómo se expresa? X partido 7. Bien. La suma de dos números, donde uno es la séptima parte del otro, es... Entonces aquí el mínimo en un múltiplo sería 7. Aquí es como si hubiera uno dividido, 7 entre 1 es 7, por aquí 7X, más... 7 entre 1 es 7, por aquí 7X, igual a 7 entre 1 es 7, por aquí 22. ¿Cómo? 4 por 7 es 224. 8 es igual a 224, y hay que serían 224 entre 8. 28. 28. A ver, lo que me gusta es la más. Vamos, 208 es más... Juanito, ayúdame. Ay, Juanito. Te llamaba el hermano, pero me dio Juanito. Tiene una tirita, una culita. La suma de dos números consecutivos es X y el siguiente es X, más... ¿Vale? ¿Sí? ¿Quién es 5X? Es el 5X. Sí. Es 6 y el 7, ya vamos a eso para escribir. ¿El 8? No. Ya plantea el 8, dice... Hay dos números sabiendo que uno es triple que el otro, y su suma está ahí. ¿Y el suma es? ¿Cómo? ¿Y el suma quién? Hay dos números, el 8, sabiendo que uno es triple que el otro. No, laografía. No, váyanse usted. No, no, váyanse usted. No, laografía. No, no, no. No, 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 no. Sí, 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 en vivo acá. Sí, yo tengo que los guía a tu lado. Sí, eh... ¿Estoy andando bien de qué? ¿De la piel o de la piel? Digo, la piel o de la piel durante un minuto. ¡Ah, no, lento! No, ¡suesta, suesta! No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.